Y hoy vamos a realizar una receta de un rollito con pechuga de pollo relleno de una tortilla con sobrasada y luego acompañaremos el rollito que lo haremos en el horno con una salsa de cerveza, dátiles y verdurita. Vamos a empezar por la parte que más cuesta que es hacer los rollitos. Que luego extenderemos sobre papel film para hacer un rollito. Gracias por ver el video. Una vez tenemos las pechugas fileteadas, lo que vamos a hacer es una tortilla de sobrasada. Gracias. 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 Gracias.